Inventario 18BE5147 corresponde a un vehículo Hyundai Sonata moderado 2015 color gris. Este vehículo presenta daños por inundación. Parte delantera no se alcanza a ver con daño. Las tolvas inferiores del motor sueltas, no están dañadas. Parte del portafiltro de aire suelto. El motor aparentemente completo cuenta con su batería, computadora de motor, caja de fusibles, portafiltro de aire desarmado. El filtro de aire sucio de tierra. No cuenta con el aceite de motor. Pasamos a ver la parte baja. Los rines de aluminio, las llantas. 70% de vida. Parabrisas no presenta daño. Pasamos al interior. Vestiduras de piel. Vehículo automático, cuenta con estéreo. Algunas molduras sucias. La alfombra de la parte delantera. No se alcanza a sentir húmeda, mojada. Interior, en la parte trasera. La alfombra húmeda. No cuenta con antena. Las llantas en buenas condiciones. La fase delantera tallada. En la parte baja del lado derecho. Estoy tratado, muchas veces. Gracias.